Ya voy a rellenar También hay salsita Salsita muchachos Salsita pa que No pica Está rica nomás Ahí queda Me vas a grabar haciendo mi Mi gordita pa que ya que sí Le digo yo aquí haciendo gordas Si no me graban Ya me enseñé a hacer gordas Oiga de primero picudas Y hacía como 20 desbaratadas En la corteadora y nada Y ahora me enseñé a hacerlas a mano La práctica Olga me dio mis buenos tips La verdad que Ella fue mi Ella fue mi maestra Una Un poco de agua Un poco de agua Un poco de agua No sé, no sé Un poco de agua Un poco de agua Ahí va la clase Para las que no saben hacer gordas Ahí nos enseñamos La de queso ¿Para una camis gorda? A ver, va Una copita Ah, ya se la tienen lista Salud a todos También Ricardo Buenas De lo que sea, mija De lo que sea, mija Y, ahí va Especiales para los chantes Gracias 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 Gracias